Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que son los jefes de la misión de reclamable travesía del samurái Como pueden ver le dimos a este pato Venom, es el primer jefe del capítulo 1, le dimos con fantasma de 3 estrellas De hecho tratamos de hacer las peleas de todos los jefes con luchadores débiles para que así ustedes vean que es posible Sin embargo yo sé que tal vez algunos digan bueno pero Pepe es fantasma, aunque sea de 3 estrellas hace muy buen daño si consigues suficientes ventajas Pero bueno puedes utilizar bastantes luchadores dependiendo obviamente de tus campeones que tu tengas son los que vas a poder utilizar En realidad este pato Venom no tiene ninguna dificultad, pues bueno es el primer jefe del capítulo 1 Por lo general siempre los primeros jefes son fáciles y la dificultad se va incrementando conforme vas pasando el mapa de la misión Por lo general siempre los luchadores nuevos que van a salir en un futuro en las arenas son los que se llegan a complicar más Que son dos, ustedes ya saben cual, en su momento vamos a hablar de ellos Y pues no hubo ningún problema con ese pato Venom, pueden utilizar como les dije cualquier luchador Ahora bien tenemos a este Yondu, es el jefe del capítulo 1 pero la segunda misión Este creo que tiene nada más de especial el nodo local de Arc Overlord que es de sobrecarga si no me equivoco en español Que pues activa regeneración por lo que igual utilice a Fantasma de 3 estrellas Y me tomó bastante tiempo porque pues bueno es un luchador de 3 estrellas contra uno de 6 Obviamente se llega a complicar mucho más de lo normal Prácticamente no puedo cometer ningún error porque pues de un golpe te pueden matar estos enemigos Son 6 estrellas, tienen 5 veces o hasta 10 veces más la potencia que tiene un luchador de 3 Por lo que se dificulta mucho la verdad Y pues bueno ustedes también lo que en realidad llevo 34 golpes y todavía apenas le he bajado la mitad a este Yondu Si vas a utilizar a Fantasma te recomiendo no tratar de cargarle el segundo poder Porque el segundo especial te puede llegar a quitar bastante vida Más si tú llegas a utilizar un luchador débil Por el hecho de que ustedes vean que yo estoy usando un luchador débil No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo, no Obviamente traten de llevar sus mejores luchadores No les estoy recomendando ningún luchador contra este Yondu Porque pues bueno es un luchador viejo por lo que la mayoría de ustedes y no es que todos Ya debemos de estar acostumbrado a pelear contra él Ahora bien Con el siguiente jefe es el Ronin del capítulo 2, la misión 1 Este Ronin no recibe daño por ninguna fuente Solamente recibe daño por especiales Por lo que mis especiales van a terminar haciendo más daño de lo normal Y la única forma de que tu luchador puede conseguir poder Es cuando el enemigo utiliza especial Tu ganas una barra de poder Se parece al nodo de matador en el acto 6 Y pues otro problemita que tiene este Ronin Que de hecho si es un poco difícil a mi parecer Es que tiene nodo de masoquismo Entonces yo les recomendaría para esta pelea Algún luchador que ya sea evite las ventajas de eludir Como por ejemplo Corvus Glaive si consigues el golpe certero Tal vez Nick Fury te pueda llegar a servir también Quake si obviamente tienes muchísima habilidad utilizándola Pero en sí también cualquier luchador mutante Yo creo que podría vencer a este Ronin sin ningún problema Pero luchadores que con el especial hagan bastante daño De hecho Omega Red puede llegar a servir también Sus esporas deberían de hacer daño Aunque no le haga daño los golpes Las esporas deben de funcionar En fin hay muchísimos luchadores que puedes llegar a utilizar Contra este Ronin sin ningún problema Y puedes llegártelo a bajar Imagínense si yo con Ghost de 3 estrellas Lo pude bajar sin siquiera perder nada de vida Pues obviamente no creo que les dé tanto problema Sin embargo aquí es cuando comienza lo difícil amigos Intenté hacer la pelea con Arcángel de 3 estrellas Pero el daño que yo recibía era mucho Entonces decidí optar por utilizar el de 4 estrellas Porque si se puede llegar a complicar este Hit Monkey De hecho este fue el último intento que dije voy a hacer Porque si no ya para que lo vuelva a hacer me va a tardar un poco más Y si se están fijando la estrategia que estoy utilizando Es no hacerle gancho Porque el Hit Monkey Tú cuando lo derribas automáticamente va a activar Lo que son sus dos habilidades primigenias Que él tiene Eso hace que se complique bastantísimo la pelea Por eso es que luego a lo largo de la pelea Si llegan a utilizar Arcángel Lo cual yo les recomiendo utilizar Pero sin embargo no es la mejor opción Les va a funcionar Porque este nodo tiene salvaguarda Y el Hit Monkey pues bueno es un luchador nuevo Pero otro luchador que les podría llegar a servir bastante Es Nick Fury amigos Si tienen a Nick Fury Yo desgraciadamente no lo tengo de 3 estrellas maxiado Por eso es que no lo utilicé Pero Nick Fury a mi parecer es la mejor opción Para bajarse a ese Hit Monkey En ese nodo Y pues bueno pasemos a la Black Widow Claire Boyan Bueno Esta pelea Ustedes saben que con Ghost Se hace fácil Por el hecho de que Todas las hemorragias que te va aplicando Tú las puedes ir convirtiendo en furias pasivas Lo cual incrementa el daño de Ghost Considerablemente Ustedes lo van a ver Como voy a ir ganando bastante Bastante daño Y la única desventaja Es que aquí no puedes activar ventajas Si tú activas ventajas Y luego las pierdes Te drenan el poder Ese es el único problema en esta pelea Entonces La ventaja de Ghost Es que mientras tú no hagas ganchos No vas a perder tus ventajas Y las crueldades La vas a poder Renovar Sin embargo Si se fijaron bien Cuando utilicé Cuando activé crueldad Y luego el ataque Perdí Poder Porque se me anuló Automáticamente La ventaja de crueldad Pero les digo Para esta Black Widow Para mí La mejor opción Es obviamente Fantasma Quake No creo que sirva Porque como Tiene bastantes inmunidades Este jefe Se puede llegar a complicar Por lo que Puede que no funcione Puedes utilizar Ya sea Magic También Aunque igual Creo que tiene inmunidades Pero creo que si le puedes bloquear poderes Y te va a funcionar Pero a mi parecer amigos Si ustedes llegan a tener A Fantasma Usen a Fantasma Si no también Omega Red Puede llegar a funcionar Vas a tener curación infinita Así que no creo que se te dificulte Muchas de las personas Aquí ya deben de estar Acostumbradas Ustedes a pelear Contra La Viuda No es un luchador Nuevo Entonces si No creo que les cause ningún problema La pelea con esta Fue larga Porque pues bueno Es Fantasma de 3 estrellas Amigos Lograrlo con 3 estrellas La verdad que si Es un buen logro Afortunadamente Fue muy bien Y pues este fue el jefe Del capítulo 3 ya Y ahora si Pasemos A lo bueno Lo sabroso amigos La Tigra Tigra Es una luchadora Complicada Sin embargo En este nodo Te lo puedes llegar a bajar Incluso con un 3 estrellas O incluso Me atrevería a decir Que con un 2 estrellas Igual lo puedes bajar Dependiendo del luchador Que uses Obviamente El primer intento Que hice Fue con Magic Porque si ustedes Se fijaron En el directo Que hice Ahí en Twitch Me di cuenta Que Magic Es una muy buena opción Para bajarse a la Tigra Porque desgraciadamente Está súper potenciada En este nodo De la misión De reclamable Porque Tiene un acopio De poder Absurdo Como nodo local No es que Su habilidad Sea esa Sino que Está potenciado Por el nodo local Pero Afortunadamente En este nodo También tenemos Lo que es La desventaja Por así decirlo Pero a la vez Ventaja A mi parecer De transfusión Porque Tú sufres un dolor Permanente Durante toda la pelea Pero Cada que tú le hagas daño Al enemigo Te vas a curar Acorde al daño Que tú logres Hacerle a él Entonces Por eso es que Ustedes están viendo Que de la nada Pierdo bastante vida Y me vuelvo a recuperar De hecho No necesitan ser Muy muy hábiles Para utilizar a Maggi Contra Tigra De hecho Ustedes están viendo No estoy interceptando Ningún golpe No estoy haciendo Ninguna interceptada Me la estoy llevando Tal cual Termino de hacer combo Le hago parry Y listo Nada más Tengo que tener cuidado De que cuando yo Activo una ventaja Si su contador Ya se reinicio Ella va a ganar El 50% De una barra de poder Lo cual llega A complicarse Bastante amigos De hecho En muchas partes De esta pelea Ustedes van a ver Que Tigra Va ganando poder Constantemente Porque No consigo Dos barras de poder Antes de que Se le quite El bloque a poderes Por eso es que Gana poder ¿Vieron? Casi una barra de poder Consiguió después de Haber hecho Cinco golpes Nada más Tienen que tener cuidado Con eso amigos Pero en realidad Se lo pueden bajar Si yo logré hacerlo Con Magic En rango 3 Perdón En rango 4 De 3 estrellas O en rango Si rango 4 Ustedes pueden hacerlo Si tienen a Magic De 4 O Magic De 5 Les puede servir La verdad Se van a llevar Muchísimos menos golpes De los que yo me lleve Matando a esta Tigra La verdad Lo hice más que nada Por el video Para que quede más cool Para que pueda Platicar un poco más Con ustedes Porque si lo llego a hacer Con mis luchadores Maxeados Ustedes saben que Lo mataría muy rápido No tendría sentido Aquí se aprecian Un poco más Las habilidades de Tigra Su primer especial Es un poco complicado Pero no tanto Como el segundo El segundo poder De Tigra Dura Increíblemente Mucho tiempo Que de hecho Después de esta pelea Les voy a mostrar Otra pelea también Soleándome a Tigra Con otro luchador Y de ahí les voy a decir Que otros luchadores Podrían llegar a ser buenos Contra esta Tigra Obviamente tomando en cuenta Que no sea un 3 estrellas Porque un 3 estrellas Se complicaría mucho Pero a partir de 4 estrellas A 5 estrellas Yo creo que ya Se lo pueden bajar Sin ningún problema A Tigra Que yo sepa Tigra no tiene ninguna inmunidad Por lo que cualquier luchador Que aplique bastantes desventajas Igual te puede llegar a funcionar Sin ningún problema Y vean amigos Estamos terminando esta pelea Sin ninguna interceptada Como les mencioné Lo hice básico Lo más básico posible 4 golpes O 5 golpes Echarme para atrás Parry Logramos vencerla Sin ningún problema 221 golpes Me llevo Y el otro luchador Que yo les mencionaba Es Capitán América Infinity War Así es Este luchador Puede llegar a ser Muy muy bueno Contra Tigra Porque los golpes Que vas a recibir Con Con De Tigra Pues no van a ser tantos Y como te puedes curar En este nodo Por el nodo Local de transfusión Pues no se te va a complicar Tanto Entonces Podría decirse Que Capitán América Infinity War Es incluso Mucha mejor Mejor opción Que Magic A mi parecer Porque puedes controlar Siempre y cuando Obviamente Tigra no se vuelva Inbloqueable Porque A lo largo de la pelea Puede que se llegue A convertir en Inbloqueable Y todos sus golpes Se vuelven Inbloqueables Y vean Este especial 2 Lo que yo les comentaba Amigos El especial 2 De Tigra Dura una eternidad Te puedes ir Con la finta De que Tú dices Ah ok Ya tiró Su segundo golpe O sea La primera parte Del segundo especial Dices Ah ya terminó Ok Bueno Pues vamos a atacarla Si la llegas a atacar Pues déjame decirte Chavo Que te va a terminar Golpeando Porque tarda Bastante Ese especial Creo que es De los especiales 2 Que más tardan Y que he visto Que tienen más Longitud Porque vean Desde donde se alejó Y hasta donde me alcanzó No estoy intentando Eludir por lo mismo Para que puedan apreciar Los movimientos De Tigra Tanto el especial 1 Como el especial 2 El especial 1 De Tigra Es muy muy parecido Al especial 1 De dientes de sable Su gancho De ella También es muy muy parecido Al especial De dientes de sable Es prácticamente Tanto su gancho Como especial 1 Es casi idéntico Hablando de De movimientos Que hace Y el timing Que tú tienes que tener Para poder eludir Los especiales Para el especial 2 Si se puede llegar A complicar mucho La verdad De hecho Ustedes lo van a ver Ahorita Creo que se vuelve Inbloqueable A lo largo Del especial 2 Ahí Entonces dije Ok Ya no puedo bloquear Y eludí Todos los golpes De la segunda parte De su especial 2 Porque si se vuelve Inbloqueable Tienen que estar pendientes Amigos Así como yo eludí Porque En cualquier momento Se puede volver Inbloqueable No he leído Al 100% Todas sus habilidades De ella Pero Hay probabilidades De que se pueda Convertir en Inbloqueable Solamente Lo hizo Durante En todos los especiales 2 Que me tiró Solamente una vez Se volvió Inbloqueable Tal vez Hice algo Que provocó Que provocó Que activara Esa habilidad Como les mencioné No he leído Muy bien Sus habilidades Pero Sin duda Es una luchadora Increíble Al menos Como defensora Yo creo que va a ser Un defensor decente A mi parecer Puede dar Problemas En No sé Nodos Que sean Super especial 2 Inbloqueable O algún Nodo de subjefe Con acopio De poder Puede que se complique Porque es un luchador Místico Amigos Entonces Si tu desplegas Con dispersión Mística Boom Va a ser Poderosa Increíblemente fuerte Esta luchadora A mi parecer Mucho mejor Que Hitmonkey Hitmonkey Igual es un luchador Decente A mi parecer No es como Que el God Tire A mi parecer De lo que Mucha gente habla Pero sin duda Es un increíble Luchador Estos dos luchadores Nodos que van a salir Sin duda Sobrepasan Pencreces A los dos anteriores Y pues si Como atacante Tigra También se ve Que va a ser Muy muy buen Atacante Y pues amigos Esto ha sido Todo por el video Que otras opciones Por cierto Se me olvidó decirlo Que otras opciones Podrían utilizar Contra Tigra Tal vez A Blade Con Sinergia De De Dormammu Para que Sea El sentido De peligro Se active Contra los místicos Algún luchador Que bloquee Poderes También Tal cual Así como Magic Cualquiera Que bloquee Poderes Puede servir Que otro Quake Desafortunadamente No funciona En este nodo Contra Tigra Porque cada vez Que tu activas Ventajas Pues ella gana Poder Entonces Prácticamente Te mueres Luego Luego Ustedes lo vieron En el directo Y pues si amigos Tengan en cuenta Que tienen que utilizar Luchadores Que bloqueen Poderes O Luchadores Que se beneficien De luchar Contra luchadores Místicos Tal vez Antorcha Humana Pueda funcionar No lo Probé Pero puede que funcione Si ustedes saben Algunos luchadores En especial Que puedan funcionar Contra Hitmonkey Y contra Tigra Déjenlo en los comentarios Lo voy a estar leyendo Y pues amigos Esto ha sido Todo de mi parte Espero les haya gustado El video Les haya servido De algo Y pues Amigos Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye